Lo que tenemos para explicar a la población es que estamos trabajando en varios lugares al mismo tiempo. Con la empresa, PEUSA, la que estamos trabajando, la que ganó la licitación y está haciendo los recambios, como hemos informado en algunas oportunidades, tenemos varios escenarios, donde empezamos con el escenario número uno, que eran las luminarias de 45 watts, que todavía tenemos para seguir cambiando, que abarcó una parte de la ciudad. Pero al tener la empresa ya las potencias de 104 watts, de 88 watts, de 67 watts, decidimos, en conjunto, comenzar a hacer también los trabajos en las principales vías de tránsito. Y en este caso, en primera instancia, Avenida Sarandí sigue por 33 orientales y luego la ruta desde La Virgencita hasta Paul Harris, diría yo República Argentina, Paul Harris y 33 orientales hasta el teatro. Todo eso tendrá 104 watts. Ya dio para ver el cambio. Nosotros estamos justamente hoy trabajando en las mediciones lumínicas, de las comparaciones entre lo que teníamos con sodio y con lo que ahora estamos haciendo con LED 104 watts. ¿Qué es el caso de Sarandí? Que es el caso de Avenida Sarandí, La Ruta y 33 orientales. ¿Cuánto significa esos 104 watts para que entienda el vecino en la casa, Martín? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estamos trabajando con esta nueva tecnología y creo que no está de más en reforzar la idea cuál es, que es de alguna forma trabajar con eficiencia energética. Lo que buscamos es bajar niveles de consumo, niveles de potencia, pero no niveles de iluminación. Entonces, felizmente ahora la tecnología nos permite tener una luminaria que sea competente y que en algunos casos supere incluso la tecnología de sodio. Hoy, cuando decimos 104 watts, estamos sobrepasando los 250 watts, si pudiéramos hablar en comparación. Entonces, los niveles de ahorro van a ser mayores y evidentemente ahí sí podemos hablar, estamos siendo más eficientes en lo que se refiere a consumo energético y también en niveles de iluminación. Para que se entienda, si hablamos de una lámpara LED en Avenida Sarandí, para equiparar la misma cantidad de iluminación, que es lo que la gente nota, tendría que ser una lámpara de 250. De sodio. De sodio. Estamos hablando de que hoy este tipo de tecnología con menos potencia logra alcanzar los niveles que tendrían otras con mayor potencia. Cuando hablamos de potencia, hablamos de mayor consumo eléctrico y, consecuentemente, las facturas son mayores. ¡Suscríbete al canal!